En estas ocasiones es importante revisar lo que es el equipo que tienen. Ya en una de las grabaciones anteriores, la verdad no me di cuenta que mi lente se puso en mono y se quitó la opción del enfoque automático y pues la verdad sí perdí un poco de lo que es el video porque realmente no me enfocaba, el enfoque estaba en otra zona. Pero pues de eso queda mucho de las experiencias cuando uno realiza videos fuera de casa o que se está grabando uno mismo o que alguien no puede corroborar de que realmente la imagen o lo que se está grabando pues es lo que realmente te está tomando la cámara. Por eso es importante que cuando uno realice grabaciones es al menos saber cómo funcionan los equipos. En este caso pues ya saben, la cámara, el lente tiene un enfoque, el enfoque puede ser manual o automático. Tiene también el diafragma que es la apertura del lente en donde determina cuál es la cantidad de luz que entra por el sensor o la cantidad de la apertura. Y la otra que es muy importante es otro que se llama el ISO que el ISO es un sistema de intensidad de luz el cual la cámara hace un reajuste entre lo que es el diafragma o apertura y la cantidad de luz que entra para que realmente las imágenes se vean bien. Ya saben, en video, por lo regular, ya hacen una regla como de dos en donde pues si grabas a 1080 y hasta 24 o 60 fotogramas pues lo único que tienes que hacer en el ISO es incrementarlo. O sea, si más o menos tienes unos, si estás grabando 20 pues hay que ponerlo en un ISO 100 o ISO 200 o si estás grabando más de 24 o 60 pues hay que hacer que el entre más luz al lente. Pero pues bueno, ya saben, estas son cuestiones que uno debe ir aprendiendo cuando realiza sus grabaciones pero pues son buenos los consejos ahorita que muchos están iniciando en este. Y bueno, nos vemos en el siguiente.